Un bizcocho de coco Amores, hoy vamos a preparar este bizcocho de coco Fácil, sin azúcar y sin gluten Muy, muy rico Y esponjoso y fácil de hacer Con solo 4 ingredientes Así, sin más preámbulos, comencemos a elaborar esta ricura Hola mis amores, y como dije al principio del video Vamos a hacer un bizcocho de coco Para esta época que por lo menos de este lado viene ya llegando el verano Y que mejor, esos sabores que te llevan al mar, a la playa, sabor a coco Entonces vamos a necesitar 4 cucharadas de endulzante Yo esta vez voy a utilizar monk fruit, ok Vamos a utilizar 2 tazas y medias de coco rallado 200 ml de leche de coco 3 huevos Y una cucharadita de polvo de hornear Entonces, estos serían todos los ingredientes Y sin más preámbulos, comencemos a elaborar nuestro bizcocho de coco Comencemos, vamos a utilizar 3 huevos Añadir el endulzante Como les dije, estoy utilizando monk fruit Serían 4 cucharadas Si lo quieren más dulce, le agregan 2 cucharadas más Para mi, 4 está bien Mezclamos Añadir ahora nuestros coco rallado Que es nuestro ingrediente estrella Serían 2 y media Dos y media Mezclamos Vamos a utilizar 1 taza de leche de coco Mezclamos Vamos a dejar reposar por 20 minutos En la nevera Una vez pasados nuestros 20 minutos Vamos a colocar nuestra cucharadita de polvo de hornear Y vamos a mezclar Ya nuestro horno debería estar precalentado Vamos a preparar nuestro molde Que tenemos que enrazar Yo voy a realizar este molde Así vamos a verter nuestra mezcla en nuestro molde Damos unos golpecitos Vamos a llevarlo a nuestro horno Por 30 minutos a 180 grados centígrados Con 356 Fahrenheit Ahora sí, lo llevamos al horno Y así nos quedó nuestro bizcocho de coco No se imaginan el olor Que tiene esto Miren esta dulzura Aunque les voy a decir antes de picarlo Que esperan a que enfríe Esperamos a que enfríe Bueno, ya enfrió un poco Vamos a picarlo Miren que delicia Miren que delicia Este bizcocho Es suavecito Es esponjoso Y es delicioso Delicioso No se imagina Lo rico que está Y si aún no te has suscrito a mi canal Te invito a que te suscribas Y des Dedito arriba Y activar la campanita de notificaciones Para próximos tutoriales